En la empaniza, en la empaniza, allí la besé, en la empaniza, en la empaniza, la besé, en la empaniza, allí la besé, en la empaniza. En la Espanita, en la Espanita, allí la besé, en la Espanita, en la Espanita La B.C. es Parísa, allí la B.C. es Parísa. Le duvé por mi caricia, no pude aguantar. Si yo le dije mamá tiza, con la risa de pesquisa, vámonos para la estalita. Le duvé por mi caricia, no pude aguantar. Yo le dije mamá tiza, con la risa de pesquisa, vámonos para la estalita. Le duvé por mi caricia, le duvé por mi caricia, no pude aguantar. Le duvé por mi caricia, ahí la B.C. es Parísa, le duvé por mi caricia, no pude aguantar. Le duvé por mi caricia, ahí la B.C. es Parísa. Le duvé por mi caricia, no pude aguantar. Hasta cuando el cine, cuando yo le dije un beso en el sueño que ya tenía la febrita Yo creía que era un reto que iba a decirte Pero que lo hace, que ya quería dormir muy guay Elefalizar, elefalizar, a mi la bebé Elefalizar Elefalizar, elefalizar, a mi la bebé Elefalizar, elefalizar, a mi la bebé Elefalizar ¡Un orgullo para Roberto Cifredi! ¡Gracias de todo! 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 Dés mi un beso, mi cariño le digo a la Cual es mi mamá, mi amor, la verdad, que me vea en mi casa Dés mi un beso, mi cariño le digo a la Cual es mi mamá, suele a la verdad, que me vea en mi casa Él es pánica, Él es pánica Él es pánica, Él es pánica Allí va, baby, el de España, el de España Allí va, baby, el de España, a ver, baby, el de España Perú es Paridad 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 Allí va a ver, el que está listado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!